Hola amigos, ¿vinieron en busca de nuevos conocimientos? Están en el lugar indicado. Aquí tenemos iluminación e instrucción, todo en uno. Y hablando de iluminación, tengo un par de lámparas que hay que revisar para determinar su futuro destino. Con esta está todo bien, todavía podrá luchar contra la oscuridad. ¿Y qué pasa con esta amiga? Pues aquí no tenemos ninguna señal de vida, pero es pronto para descartarla. Vamos a reanimarla. Comencemos con la apertura. Separe con cuidado la cubierta de la bombilla de su casquillo con un suave corte circular. Le quitamos la cabeza de los hombros. Veamos qué esconde dentro. Y dentro tenemos, curiosamente, LEDs. Apliquemos voltaje, pero primero preparemos una herramienta de diagnóstico. Las pinzas actuarán como la herramienta principal de hoy. También necesitamos cinta aislante. No encontré la legendaria cinta aislante azul. Esperemos que la amarilla funcione igual de bien. Envolvemos la cinta alrededor de la base de las pinzas. Es el lugar donde agarramos con los dedos. Necesitamos eliminar por completo el contacto directo de nuestro cuerpo con las pinzas. El vendaje está terminado, la herramienta está lista para trabajar. Vamos a diagnosticar cada uno de los LEDs. Necesitamos descubrir al malo. Por él, el resto del equipo se niega a trabajar. Sí, estás aquí, el culpable del sabotaje. No saldrás vivo de aquí, ¿eh? Lo marcamos con el estigma de la vergüenza para no perderlo sin querer. Con la ayuda de un cúter, lo sacaremos delicadamente de su lugar. Pero será necesario encontrar un reemplazo para él. No tenemos ninguna pretendiente para sustituirla. Por eso vamos a crearla. En primer lugar, tenemos que extraer el interior de nuestro lápiz para llegar hasta la mina. ¿Se olvidaron de sacar la punta al lápiz con un cuchillo? El sacapunta en esto no nos ayudará. Con este largo, creo que será más que suficiente. Ahora pondremos el papel de lija de grano grueso en forma de casita. Tomando en cuenta que hará de rayador, así será más cómodo. Como resultado de nuestro esfuerzo físico, tenemos que obtener polvo de mina. ¿Qué se pensaron? ¿Qué decidimos dibujar en el papel de lija? Parece que ya dibujamos suficiente. Diluyamos esta pintura negra con pigmento blanco. Agregamos un poco de bicarbonato de sodio, aproximadamente la misma cantidad. Y mezclamos bien hasta que se forme una consistencia de color uniforme. ¿La mezcla de reparación está lista? Podemos aplicarla. Aplicamos nuestro cemento improvisado en el lugar de trabajo del diodo fallecido. Y para fijarlo ahí, por los siglos de los siglos, diluimos esta mezcla con superpegamento. Teniendo en cuenta que la escala de nuestro proyecto con una gotita será suficiente. No toquen los diodos vecinos, no tienen la culpa de nada. Removemos nuestra mezcla, el toque final y listo. Este asunto se seca tan rápidamente que no les dará tiempo ni escribir un comentario. ¿O sí? ¡Pruébenlo! Aquí todo funciona. Y ahora ya saben cómo reparar las lámparas de diodos. En su búsqueda de nuevos conocimientos, no se olviden de ver nuestros videos. Y si además se suscriben y pulsan la campanilla, me hará muy feliz. Pronto regresaré con nuevos trucos y consejos. Adiós.